¿Qué pasa Pinkis? Estamos en un nuevo vídeo de Mundo Kawaii de nuevo y hoy chicos tengo planes muy interesantes. Os dije en el episodio anterior que qué preferíais, si que hiciéramos la guardería de Teletubbies o por el contrario que organizáramos mi boda. Y bueno, la mayoría de la gente dijo que organizáramos mi boda con Wilmer y eso es lo que voy a hacer hoy. Va a estar muy muy chulo este vídeo chicos, tengo planes super épicos para mi boda. Pero antes de continuar con el vídeo os quiero recordar que si no estáis suscritos os suscribáis y activéis la campanita para no perderos nada de la diversión de este canal si os gusta y os lo pasáis super bien. Y dejar un pinky like bien grande para más episodios como este. Y ahora sí chicos, os voy a enseñar mis planes porque tengo muchos planes para mi boda con Wilmer. A ver primero, primero y antes de nada tengo que ir a ver a Wilmer chicos, a ver si sigue enamorado de mí. Para eso voy a necesitar oro porque si no creo que va a perder, va a perder un poco el interés chicos. Es un poco interesado así que vamos a llevarnos un poco de oro. Y chicos, ahora no estoy muy segura de si en el Comsa Live necesitamos dos anillos diferentes o solo uno para casarnos. Pero lo iremos viendo sobre la marcha. Yo le voy a pedir educadamente matrimonio sin anillo ni nada. Y vamos a ver, dependiendo lo que él diga chicos, daremos por hecho que quiere casarse conmigo o no. Ahora lo vamos a ver. Así que vamos a visitar a Wilmer. Espero que esté vivo, no se lo haya comido un zombie. Están ahí mirándose fijamente. Creo chicos, están a punto de pelear. Vamos a ver. Wilmer, hola. Yo creo chicos que Sherman se siente un poco celoso de Wilmer. Vamos a ver que se cuenta Sherman. Hola Sherman, mi amigo me dijo que ayer encontró un tesoro increíble. Ah vaya, estás disimulando, ¿no? Porque realmente estás muy celoso, realmente celoso. Mi sueño es ser como Kepu de Cat, pero no sé por dónde empezar. ¿Tu sueño es ser como Kepu de Cat o como Wilmer, eh? Vale chicos, vamos a dejarnos de tonterías que tengo un aldeano que conquistar. A ver, Wilmer, ¿qué tal te va hoy? Mi amigo me dijo que ayer encontró un tesoro increíble, oye. Os repetís más que el ajo, eh. Os repetís más que el ajo. El otro día vi a por el pueblo a altas horas de la noche y parecía bastante sospechoso. Yo que tú andaba con cuidado, pero si no hay ningún vi aquí. ¿Qué me estás contando? En fin, vamos a darle un regalo chicos. Mi futuro marido es tonto, lo es. Me importa, no. Así que, vamos a ver. Le vamos a dar un regalo. A él lo que le interesan chicos son los regalos. Ay, gracias, me encanta. Recuérdame de darte las gracias al llegar a casa. Uy, 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 esto me huele a boda. Wilmer, ¿por qué? A ver, Wilmer, ¿tú realmente quieres casarte conmigo, no? ¿Qué quieres, besarme? Es que me da un poco de vergüenza. Uy, si te besaré el día de la boda. Wilmer, el día de la boda. Porque te casas conmigo, ¿no? Quizá podríamos tener una cita romántica algún día. Eres muy mona. Vale, yo me lo tomaré como un sí. Wilmer, gracias por aceptarme. Wilmer, ¿quieres casarte conmigo? Quizá podríamos tener una cita romántica algún día. Eres muy mona. Vale, yo me lo tomo como un sí, ¿eh? Me lo tomo como un sí. Bueno, Wilmer, voy a preparar nuestra bonita boda. Ya nos mudaremos a vivir juntos. Chicos, yo me lo tomo como un sí, ¿eh? Porque si no me hubiera dicho, ¿qué dices? Loca, vete a tu casa. ¿Qué me estás contando? ¿Cómo me voy a casar contigo? No, 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 no. Me ha dicho que soy mona y que podríamos tener una cita. Yo lo de cita lo vamos a interpretar, chicos, como boda, ¿vale? A partir de ahora cita significa boda, ¿vale? Y para todo lo de la boda, chicos, tengo preparada una nueva zona donde vamos a organizar bodas. Bueno, mi boda de momento. No sé si voy a organizar alguna boda más, pero de momento la mía. Y está por aquí, por esta zona de aquí detrás, donde encontramos aquel cofre volador. Y la zona de bodas va a ser esto de aquí que estáis viendo al fondo. ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece? Aquí dentro se va a organizar mi boda. Me encanta, chicos, me encanta. Esta va a ser la zona de boda y, bueno, aquí tengo para preparar las decoraciones. Y aquí tengo la lista, chicos, de cosas que necesito para mi boda. Toda boda necesita una lista para poder organizarse bien. Y a ver, vamos a ver qué necesitamos. Necesitamos diamantes para los anillos, ¿vale? Flores blancas y rosas, comida para el banquete, alfombras rojas, un cura, un vestido, hojas de cerezo. ¿Qué más? Bancos, atril, invitados, chicos. Todo esto es lo que necesitamos cumplir para poder casarme. Diamantes para el anillo. Creo que teníamos porque encontramos un cofre volador. Y creo que teníamos. Vamos a ir tachando cosas de la lista para mi boda. Y espero poder organizarla en el siguiente episodio, sí o sí. Bueno, organizarla, casarme en el siguiente episodio, sí o sí. Hoy vamos a organizarla. Y empezamos por aquí. Aquí dice un cura, ¿vale? Aquí tenemos un cura, perfecto. El cura lo tenemos, chicos. Vamos a ver si tenemos diamantes. Me conformo con tener dos, que creo que son los que me hacen falta. Vale, tenemos seis diamantes. Diamantes para el anillo. Perfecto. Oro no lo he anotado porque, chicos, tenemos oro de sobra. Flores blancas y rosas. Vamos a ver qué flores tenemos. Porque no sé si me va a alcanzar. Oh, oh. Pues no, chicos. No tengo ni flores blancas ni flores rosas. Así que tendremos que ir a algún bioma a buscar flores. Eh, comida para el banquete. Comida para el banquete lo dejaremos para el final. Vestido ya lo tengo guardado. Así que marcamos que tenemos vestido. Hojas de cerezo. Y los invitados. Bueno, chicos, pues voy a intentar ir a por las hojas de cerezo. Oh, oh. No, eh. No me digas que hay hadas. Chicos, no quiero hadas. Esto de aquí, esta madera no será de hadas, ¿no? Porque como hay hadas, me roban, chicos. No quiero que me roben. Vale, vamos a pillar las hojas de cerezo para mi boda, chicos. Las vamos a pillar de las que son blancas, no de las que son rosas. Así que vamos a pillar bastantes, que necesito un montón. Mi boda va a quedar, chicos, muy bonita. O eso creo. ¿Creéis que tenemos suficientes con lo que llevo? Ostras, se está haciendo de noche. Eh, creo que a lo mejor con lo que tengo. Ya tengo suficiente para la boda. Tengo 64, chicos. Yo creo que sí. Y aquí tenemos flores rosas. No me acordaba que en este mismo bioma estaban las flores rosas. Y blancas, pues, estas no me gustan mucho. Me gustaría otro tipo de flor. Así que de momento voy a pillar las rosas. Y ahora nos iremos y veremos qué más necesitamos para la boda. De momento necesito muchas flores rosas. Estas también me las voy a llevar. Vale, perfecto, chicos, perfecto. Vamos teniendo más o menos la lista de la boda. Uh, me voy a tener que ir muy rápido. Se está haciendo de noche. A ver si voy a morir, chicos, por celebrar mi boda, eh. Que eso me lo podría tomar como una señal de que no debo casarme con Wilmer. Eh, estas son las que quiero blancas. Vámonos, chicos. Y ahora vuelvo. Ahora vuelvo porque sí, están ahí las flores blancas que quiero. Pensaba que tenía que ir a otro bioma para conseguirlas, pero no, están ahí. Vamos a dormir, que por cierto, cuando me case con Wilmer voy a intentar hacer una habitación en la planta de abajo. Aparte que esto está lejísimo. He hecho una casa demasiado grande. Creo que la siguiente serie que haga voy a hacer una casa un poquito más pequeña. Cuando nos casemos con Wilmer haré en la planta de abajo seguramente una habitación para los dos. Porque esto está muy alto, chicos. Y en el siguiente episodio será la boda, imagino. En el próximo a ese, supongo que haremos la guardería para Teletubbies, chicos, ¿no? Vale, aquí estamos de nuevo. Ahora sí puedo buscar mis flores tranquilas. Se me había hecho de noche, chicos. Tenía mucho miedo. Vamos a pillar bastantes flores rosas porque igualmente las puedo necesitar para tintes o algo. Así que vamos a pillar bastantes. Y las flores blancas que he visto antes por ahí, que estas, esas me interesan. De estas también podría llevarme algunas. Porque estas también son blancas y son más bajas. Quizá me sirven para otra parte de... No. Dime que no hay hadas que llevo encima. Mira, no quiero cuentas con las hadas, eh, chicos. Hay una casa de hadas ahí. Me dan pánico las hadas, chicos. Me dan miedo los dragones. Nah. Nah, los dragones no. Las hadas sí, las hadas sí, chicos. Te roban todo. No, no quiero que me roben nada. Vale, aquí están las flores que quiero. Son estas. Que son como unos arbustos blancos. Y creo que para... Para la boda pegan muchísimo. Así que vamos a llevarnos esto. Por cierto, últimamente noto juego muy lagueado. No sé la razón. Pero bueno, mientras podamos jugar, no hay problema. Vale, chicos. Pues, ¿cuántas tengo de cada? Tenemos siete arbustos y treinta y tres narcisos rosas. Pues voy a necesitar más arbustos de estos. Así que a ver si veo algunos más. Allí hay un montón. De estas también nos vamos a llevar. Chicos, ya tengo las flores. Me caso, chicos. Me caso. Tengo las flores y tengo las hojas. Falta nada para mi boda con Wilmer. Veamos. Vamos a tachar de aquí flores blancas y rosas. Y hojas de cerezo. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Necesitamos alfombras rojas. Vamos a ir a hacerlas. Lana teníamos un montón. Así que no creo que sea muy complicado lo de las alfombras. Suenan zombies, ¿eh, chicos? Suenan zombies. Vale. Vamos a ver si tenemos para las alfombras. Ya casi tengo la lista de la boda. Qué miedo. Ya casi que tengo la lista de la boda. Perfecta, chicos. Perfecta. Unas luces me faltarían que no las he puesto aquí. Vamos a añadirlo porque se me va a olvidar. Luces. Luces. Muy importante tener luces, chicos. Veamos. Lana roja. Vale. Tenemos lana roja por aquí. Y ahora mi intención es que no sean de cuadros. Porque si no, chicos, en vez de una boda va a aparecer esto... O las hacemos en rosa. Vamos a pillar rosas también. Va a aparecer esto un picnic, chicos. En vez de una boda. Entonces no quiero que sean de cuadros. Ahora veremos cómo podemos solucionar ese problema. Vale. No tengo de color rosa. Muy bien. Pink. Muy bien. ¿Cómo que no tengo ovejas rosas? A ver. Vamos a hacer una cosa. Vamos a gastar dos de estas para teñir un par de ovejillas. Ahí está. Y tendré que poner a una maid aquí a cortar. Pero a Kiko no. Porque a Kiko es la reina de las hadas y está en la cueva. Veamos. Vamos a ver si mi plan funciona o no. Yo tengo esta herramienta. Que si ponemos la lana aquí. Vale. Perfecto. Me deberían de salir lana roja normal. Pero no voy a usarla toda. Voy a usar 14, chicos. Voy a usar 14. Y vamos a poner... Oye, ¿en verdad podríamos usar una de estas rosas para la boda? Quizá queda más bonito en rosa que en rojo, ¿no? Sí. Vamos a usar esta. Y por favor, dime que con esto me deja hacer alfombras. A lo mejor no, ¿eh, chicos? No lo sé. Vale. Así que me deja 7. Voy a necesitar algunas más. Vamos a sacar algunas más, chicos. Porque son muy pocas alfombras. O esa impresión me da. Vale. Tenemos 17 alfombras. Creo que vamos a tener suficiente. Todavía no lo voy a tachar de la lista. No sé si lo tenemos ya todo o no. Y al cura de momento lo dejamos aquí. No vaya a ser que lo lleve allí y se muera. Porque hasta el siguiente episodio no me caso. Estamos preparándolo todo, chicos. Preparándolo todo. Yo ya le he pedido matrimonio a Wilmer. Y ya estoy organizando mi boda. Que va a quedar monísima. Veamos. Lo primero sería poner las alfombras. Que, chicos, creo que voy a intentar hacerlo aquí. Pero quiero que quede espacio para los bancos. Creo que vamos a hacer esto aquí a este lado. Os preguntaréis por qué todo ese lado está libre. Y es que ahí, chicos, quiero hacer zona de baile. Zona de baile. Y zona de banquete. Porque, chicos, estoy viendo que se me va a olvidar. Estoy viendo que se me va a olvidar. Y quiero que mi boda sea perfecta. Creo que así no está mal. Vamos a usar las hojas de cerezo para hacer un arco. Pero primero quiero ver si los bancos caben aquí. Que, por cierto, aquí en la lista tenemos bancos. Los bancos los vamos a sacar de aquí. Vamos a sacar 12. Y vamos a empezar a ponerlos desde aquí para los invitados, chicos. Ahí, perfecto. Vale, este lo guardamos. No quiero más bancos. Este de momento lo guardamos. Ya tenemos los bancos. Vamos a tacharlo de nuestra lista. Los bancos. Hecho, chicos. Soy muy rápida organizando bodas, ¿eh? Y ahora, pues, aquí debería de ir el arco nuptial. A ver, las luces. He ido a por los bloques de tierra y me he traído las luces. O sea que luces... ¿Dónde puse las luces? Aquí las tenemos también. Nos faltaría hacer el arco. Vamos a hacer el arco. Yo creo... Tampoco lo voy a hacer muy alto, ¿no, chicos? Yo creo que el arco iría así. Ahí. Yo creo que es suficiente, ¿no? Chicos, se va a quedar así. Soy malísima haciendo arcos. Lo tenía que haber hecho más grande, quizá. Se va a quedar así, chicos. Se va a quedar así porque soy muy torpe. Soy muy torpe haciendo arcos. Pero tenemos por aquí unas flores. Vamos a ver cómo quedarían estas flores. Aunque estas no son blancas. Bueno, a ver. Así parece un poquito más mono. O eso, creo. Vamos a poner detrás unas de estas. De hecho, el arco podría estar cerrado. Bueno, no. No, 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 no. Va a estar así. Le vamos a poner unas flores de estas por aquí. Para que se vea un poco más decorado. Ahí. Perfecto, chicos. Perfecto. No sé. Siento que no está quedando tan bonito como esperaba. Vamos a poner al lado de cada banco unas de estas que son más pequeñas. Yo creo que queda muy bien esta parte de aquí de los bancos. Lo del arco, chicos. Bueno. Se hace lo que se puede con lo que se tiene. Y lo que tenemos son bloques cuadrados del Minecraft. Tampoco da para mucho. Aquí está. Aquí está. Esto es lo que estaba buscando, chicos. Esto es lo que estaba buscando para la zona del cura. El cura va a estar aquí. Va a estar un poco descentrado. Pero no importa. El cura va a estar ahí. No sé para que haya pillado el anillo. Si no lo voy a usar. Pero es que me ha hecho gracia. Vamos a poner un bañadero de pájaros por aquí. Ahí. Perfecto. ¿Y qué más podríamos poner, chicos? Para la boda. Se me hace que está todo muy soso. Bueno. Vamos a preparar el banquete. Atril, fuera. Me falta la comida, los invitados, la zona de baile y la zona del banquete. Pues vamos a ver. A ver. Si le pongo unas lucecitas aquí por la noche, quedará más bonito. Y así no se ve como tan raro, ¿no? Se ve un poquito raro. Pero bueno. El arco no importa. Y ahora ya vamos con la zona del banquete. Vamos a tener que hacer una pista de baile o algo así. Oye, si ponemos un piano o alguna cosa así. Oye, esto va a quedar muy bien, ¿eh? Ay, no he puesto las flores rosas. Ni siquiera sabía muy bien dónde las iba a poner. Pero bueno. Vamos a poner algunas flores rosas. De hecho. De hecho, vamos a hacer un cambio. Vamos a poner las rosas que son más altas para que no molesten para pasar. Y las blancas que son más bajas por aquí. A ver. Uy, qué mono. Qué mono está quedando lo de la boda, ¿eh? Vamos a necesitar unas mesas. Que las vamos a poner de color blanco, chicos. De estas mexicanas de color blanco. Vamos a poner cuatro. Vamos a poner una mesa aquí. Con sus dos sillas. Bueno, con sus cuatro sillas. Van a ser cuatro invitados por mesa. Chicos, creo que solo vamos a poner estas. Está muy bien así, ¿eh? Para el convite. Ahora vamos a buscar la comida. Porque también teníamos que poner comida. Ay, chicos. Qué emoción. Qué emoción, mi boda. Esto va a ser, chicos. El momento más bonito de la serie. Veamos. Vamos a poner un helado por ahí. Eh, quizá podríamos poner otro helado por esta mesa. Ay, creo que solo puedo poner un objeto por mesa. Entonces vamos a tener que repartir. Oh, qué pena. Porque tengo cosas muy chulas. Porque no me deja poner más, ¿no? Si pongo el vino, por ejemplo. O las botellas. No me deja poner nada más, ¿no? Ay, ya sé cómo lo podemos hacer, chicos. Tengo un plan. No, no tengo un plan. Oh, sí. No, no tengo un plan. No. Pensaba que podía poner un bloque y luego quitarlo. No puedo. Bueno, pues en esta van a ir bebidas, chicos. No va a quedar tan bonito como yo quería. Porque no puedo poner demasiadas cosas encima de las mesas. Pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ahora voy a poner por aquí. De hecho, vamos a hacer una cosa. Como esto va a ser la zona del baile. Para después. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a quitar la bebida. Vamos a poner aquí comida. Que es mejor. Hay comida. Y aquí, chicos, vamos a poner bebidas. No me deja poner los donuts. Tampoco me deja ponerlos en una mesa, ¿no? No, chicos. No deja. Y bueno, una cosa súper importante es la tarta de boda. Que va a ir... Espera un momento. Vamos a quitar este. Y... Ups. Y este y este lo vamos a poner aquí en el centro. Un momento. Esto va a ir en el centro porque es la tarta... No me digas. A ver, no ha quedado del todo como yo esperaba. Pero está bien. Y la pista de baile vamos a hacerla de madera. Pero vamos a necesitar un piano y alguna... O alguna cosa que dé música, ¿no? Un piano. Vale. Tenemos un piano. El piano me sirve. Un arpa me sirve. ¡Wow! Chicos. ¿Qué os parece? ¿Cómo va quedando esto? Yo creo que está quedando genial. Vale. Esta va a ser la pista de baile. Pero quiero poner un piano. A ver si puedo poner el piano. Eh... Que se me ha quedado un poco pequeño. Se me ha quedado... Bueno, está bien, está bien, chicos. ¿Para qué más grande? ¿Para qué más grande? Y esto... Por aquí. Ahí está. Como que hay un espectáculo o algo así. Ya pondremos aquí algún aldeano para que parezca que está cantando. Y aquí, pues, nos pondremos a bailar. Bueno, los aldeanos no bailan. Pero bueno, nos imaginaremos que bailamos. Yo creo que ya tendríamos todo. Que esto sería la zona de la boda. Bastante bonito. Me gusta, chicos. Me gusta. Mirad, chicos. Mirad cómo se ve. Se ve bonito, ¿no? Me gusta cómo se ha quedado. Me gusta. Creo que va a ser una boda muy bonita. Y ahora vamos a revisar la lista por si acaso. A ver. Zona de baile. Hecho. Zona de banquete. Hecho. Eh... Comida, banquete. Hecho. Nos faltan los invitados, chicos. ¿Qué vamos a hacer con lo de los invitados? Chicos, ¿y si le doy este anillo a Wilmer? Vamos a verlo. Y voy a poner... Me va a decir que es basura, seguro. Voy a poner estos lazos aquí porque vamos a ir a buscar invitados. Porque, ¿cuántos invitados tenemos actualmente? Tenemos a Sherman, que le voy a obligar a ir a mi propia boda. Y tenemos por aquí también algún que otro aldeano que puede venir a la boda. Veamos quiénes hay. Bueno, el cura no cuenta como invitado. Tenemos dos y tres con Sherman. Voy a necesitar algunos invitados más, ¿eh? A ver si sirve, chicos. Vamos a hacerlo bien. Tengo mi anillo de boda aquí preparado y vamos a ver qué dice Wilmer. Hola, Wilmer. ¿Lo dices en serio? Tú también me pareces increíble. Vale, le voy a hacer un regalo, chicos. Regalo. ¿Por qué me regalas esto? ¿Qué te piensas que soy? ¡Uy! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Era broma! ¡Era broma, Wilmer! ¡Era broma! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, Wilmer! ¡Era broma, Wilmer! ¡Me encanta cómo podría agradecerte! Casándote conmigo, Wilmer. Ya está suficiente. Mejor no hablemos hasta el próximo día de la boda, ¿eh? No vaya a ser que salgas corriendo antes. Chicos, no ha sido buena idea darle el anillo ese a Wilmer. Yo creo que sabe que es falso, ¿eh? En teoría no debería haber dragones por aquí. Pero bueno, vamos a ver si ahí queda alguno vivo. Porque si os acordáis, en el episodio aquel que vinimos a la aldea, vino un dragón justo a la zona de la aldea. Y se puso a prender fuego a todo. Por lo cual es muy, muy probable que los aldeanos estén muertos y no tengamos invitados para la boda. Aunque esperemos que no. En el momento no veo dragones a la vista. ¿Llevo algo importante? No, ¿no? ¡Ay! Si no, eso me asustaba. Pensaba que era un dragón escupiendo fuego. Y eso lo planta. Chicos, qué susto. Creo que están muertos todos. Creo que están muertos todos. Dime que hay algún aldeano para invitar a mi boda. Qué triste va a ser mi boda sin gente. Oh my gosh. Oh my... Creo que hay un aldeano allí. Creo que alguien ha sobrevivido. Aquí hay uno que ha sobrevivido. Aunque... Chicos, espera, espera. Creo que está un poco herido, ¿eh? Sin sangre. No es que sea el carnicero, ¿eh? Es que está herido por el dragón. Vale, pues vamos a buscar otro aldeano para invitar a la boda. Y luego ya crearemos allí como una aldea también con esos aldeanos que tengan un hogar en condiciones lejos de dragones. Vamos a llevarnos a esta chica también. También estás invitada a mi boda. Tenemos dos invitados más. Tenemos en total cuatro, cinco invitados. Bueno, cinco invitados. Vamos a invitar a algunos más, ¿no? Vamos a poner a este por aquí. Le vamos a decir que va a vivir aquí. Suenan zombies, es lo malo, chicos. Y tú también vas a vivir aquí de momento para la boda, chicos. Para la boda. Suenan zombies, ¿eh? Suenan zombies. Espero que no mueran mis invitados. Chicos, ¿os imagináis que mueren los invitados? Esperemos que no, ¿eh? Aquí creo que en la aldea no quedó... Uy, una chica. Dos chicas iguales. Son gemelas. Bueno, pues a las gemelas no nos las llevamos, chicos. Son gemelas. Parece que ha sobrevivido más gente de lo que pensaba el ataque del dragón, la verdad. A ver, quiero... Ay, me la llevo. Eh, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Quédate aquí. Ay, quédate aquí. Le voy a decir a este también que se quede aquí. Que es que se mueven, chicos. Y se me mueren los invitados. Le vamos a decir que vive aquí. Y le vamos a decir que se quede aquí. No queremos perder invitados antes del día de la boda. Por favor. Ahí. Y quédate aquí. Perfecto, chicos. Lavada y Lin son hermanas gemelas, parece. Siete invitados. Vamos a ir por algún invitado más, ¿no? Oh, 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 es de noche, es de noche. Necesito encontrar a los invitados rápidamente. Ahí hay invitados. Hay un montón de invitados. Rápido. Invitados. Venid aquí. Ven aquí antes de que te coma un zombie. Eh, yo creo que me huyen, ¿eh? Me huyen los invitados, me huyen. Eh, y tú también. Y tú también, he dicho. No huyas. Vale, vale, tenemos dos. Nos vamos antes de que mueran por zombie. He visto aquellos aldeanos, chicos, como muy asustados, ¿eh? Yo creo que se asustaron con lo del dragón y ahora me da pena dejarlos allí. ¿Qué hacemos? Nos los traemos a todos para la boda. Y luego ya les haremos casas. Es que me da pena, chicos, dejarlos allí. A ver, ¿dónde estaban? Me da lástima dejarlos aquí. Estaban por esta parte. Eh, ahí hay uno. Oye, pues este es mejor que el mío para casarse. Mira, loba de smoking. Vale, vamos a ver qué hay por aquí. Eh, what? Este es el hermano gemelo de Wilmer. Casi que es el hermano gemelo de Wilmer. Espera, baja de ahí. ¿Cómo no voy a invitar a mi cuñado a la boda? Baja, cuñado. Espera, a ver si tengo un hacha. Cuñado, yo te salvaré. Ups. Hola, cuñado Mickey. Chicos, este creo que en verdad no es mi cuñado, sino que es con quien yo me quería casar al principio. Pero Mickey, ahora eres mi cuñado. ¿O eres mi cuñado? Sí, chicos, es mi cuñado porque es igualito, ¿eh? Se le parece un montón. Mickey va a ser mi cuñado. Es el hermano de Wilmer, chicos. Eh, 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 eh. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas Mickey, cuñado? No te enfades. Ven aquí, cuñado. Eh, 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 eh. No, 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 no. Chicos, ¿se estáis escuchando eso? ¿Se estáis escuchando eso, chicos? Suena a un creeper. Chicos, suena a un creeper. A ver si van a explotar ahora todos mis invitados. Estoy intentando meter a mi pato aquí dentro. En la jaula de pájaros. Quizá que es demasiado grande. Está un poco grande. Vamos, entra, entra, que estás molestando a los invitados. Vale, se queda ahí. Chicos, ¿suena a un creeper? Vale, vamos a dejar aquí al otro invitado. Estoy muerta de miedo ahora mismo, ¿eh? Dejadme investigar. ¿Es el que hay un creeper aquí abajo? Porque suena como un creeper todo el tiempo. Me estoy rayando, ¿eh? Ahí hay algo. ¿Es esto lo que suena? Ah, es un bichito, ¿no? ¿Es eso lo que sonaba? No. Chicos, estoy muerta de miedo. ¿Qué está sonando? No sé, chicos, no sé qué estaba sonando. Vamos a... Ya hemos rescatado de paso al bichito. Así que lo vamos a dejar por ahí. Que el pobre estaba medio ahogándose. Y, bueno, la lista está allí. Pero ya solo me faltaban los invitados. Madre mía, mirad cómo tengo mi casa de invitados. Madre mía, ¿cuántos invitados tenemos? Ya tenemos todo para la boda. Nos faltaría craftear el anillo. Voy a hacer los anillos. A ver, ¿qué necesito para los anillos? Veamos, vamos a escribirlo aquí. Eh, anillo de compromiso rosa y anillo de compromiso. Vamos a hacer este porque tengo oro del normal. Y es lo que vamos a aprovechar. Vale, necesitamos 14 lingotes y 2 diamantes. 14 lingotes y 2 diamantes. Vale, tenemos un montón de esto. Vamos a ponerlo por aquí. Bueno, en verdad tengo mucho oro, pero se va a ir muy rápido el oro, eh, chicos. Muy, muy rápido. ¿Me necesitar más? Veamos. Bueno, ahí está. Suficiente, chicos. ¡Suficiente! Vamos a pillar los diamantes. Son dos. Ahí están, dos diamantes. Y ahora tenemos que hacer un anillo para mí y otro para Wilmer. Vale, no sé cómo estoy haciendo el anillo, pero creo que era así, ¿no? Ahí, perfecto. Vamos a hacer dos. Uno para él y uno para mí. ¡Tadán, chicos! Ya tenemos los anillos para la boda. Significa que ya tenemos todo para poder casarnos con Wilmer en el siguiente episodio. Tenemos invitados, comida, zona de baile, los anillos, todo. Chicos, tenemos todo para casarme con Wilmer. ¡Bien! Espero que este video os haya gustado un montón. Si os ha gustado, no olvidéis vuestro pinky like. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!